Salam alaikum a todos los campanitos, cocineas y cocineas. Gran comunidad, ¿cómo estáis? Espero que estáis todos bien. Bueno, empezamos un pequeño bro, un pequeño percance. Tenemos la pitufita enfermita, la pequeñina mi nieta. Estuvo ahora un poquito. Estuvo por la noche que le dolía el oído. Tiene muchos mocos. Ah, esto es lirico, entonces vamos ahora al médico de guardia de urgencias porque ha pasado la noche mal y está mal y tal. No se sostiene bien. Y nada, vamos ahora para allá y vamos a ver hoy. Ayer ya sabéis que ha sido un día maravilloso, quedó bastante comida. Entonces creo que hoy no vamos a hacer nada. Voy a ver lo que queda. Igual alguna tontería al lado y se acabó. Se acabó la fiesta porque hoy va a ser día de relax. Pensamos con todo lo que había y vamos a soldar. Y con todo lo que había, Dios mío, lo vamos a cocinar en tres días. De verdad, la puta delirá. Estaba todo riquísimo y se comió todo. Así que nada, os he contado por ahí como mal día. Y lo que vamos a hacer. Así que da tiempo a repasar un poco el árabe. Y esta noche que tengo espacio con mi compañera Marina en Twitter. Entonces vamos a estar ahí hablando de Ramada. Marilla Campos. Marilla Campos. Marilla Campos. Marilla Campos. Marilla Campos. Si la vais a buscar, buscáis Marilla Campos y os hagáis espacio Marilla Campos. Yo siempre me lío. De verdad, con los sombras y con todo. ¿Ves cómo lo haces así con tiempo? Así, mira. Aquí hoy hemos hecho restos que nos han quedado ayer. Y hemos hecho esta tortilla de patata que tenía con carne. Y un poco de patatillas pues una tortilla de patata y carne. Mira, guisada, a ver cómo me sale. La crema de gárbaros que nos quedó ayer. Los dulces de... La amiga de mi hija que trajo ayer dulces con la jarira. El pan por aquí. El frique que también nos quedó ayer. Que tiene una pinta de pobre feo, pero ¿sabéis por qué? Porque al quitarlo de la fuente tan bonita para calentar. Pues claro, porque el plato no entra al microondas. Esto también. Las espinacas con uvas pasas y carne picada. Tengo en el fondo a millero. Si lo saco, le voy a fastidiar. Ya veréis. Ya lo voy a hacer. Sápico de marisco. Y de unos pimientos de palo. Esto sí lo hemos añadido. Ahí la... El vaso de millero con su batido. Lo voy a sacar para chincharlo. Aquí hemos hecho gazpacho. Y aquí huevos fritos. Porque por aquí huevos fritos. A mí me apetece. Y el UCI. Eso lo dije a mi hija que se iba a romper. Porque ¿sabéis qué pasa? Que la masa filo no vale para el UCI. Pero bueno. Y se ha roto ahí un poco. Pero bueno. Está muy bien. Y eso es lo que hemos hecho hoy. ¿Viste? Un poco de todo. Mirad. Nada. Faltan dos, tres minutos para comer. Como os habéis visto. Voy a hacer una panorámica. Como ha sido restos de lo que no quedó de ayer. Dejé caldo para hacer. Es que no estoy dando la cara. Por eso estoy así. Dejé el caldo y no lo metí en la nevera. Se me ha estropeado. Y todo el resto. Entonces haremos acá un poco cosas de vinagre. Pero bueno. Está bien. Para que terminamos con lo que tenemos. Y mañana cocinamos de nuevo. Ah no. Que mañana estamos invitados. Es verdad. Mañana estamos invitados. No nos toca. Solo me toca llevar pósteres. Pues nada. Hoy un vídeo cortito. Muy cortito. Pero bueno. Espero que os guste. Bueno. Con cenillos. Con cenillas. Estaba hablando bajito. Porque ya está. Dormido. Mis nietos. No sé. Tengo un poco la nariz. Congestionada. No sé. Si mi nieta me ha pegado el virus que tiene en la garganta. Y tiene mucho catarras mocos. Es normal. Llevo un año. No paro de una y entro de otra. Visteis que bonito. Lo de la curación de mi hija. Que buen ramada mudará. El día 16. Entonces. Bueno. Espero que. Que os haya gustado. Hoy el vídeo. Ha sido cortito. Voy a alargar un poquitín aquí. Alargar. Dar un poquitín de aquí. De vida al vídeo. Porque la verdad es que. Me eché a dormir a las 12 de la tarde. He despertado. Siete. Siete y media. Ha sido. Vamos. Tremendo. Dormí. Pero claro. Había dormido. A las 3 de la mañana. Eh. Después. Me levanté a las cinco. Me he dormido a las seis. Ya nos levantamos a las diez. Llevamos a la pequeñita. Urgencias. Estaba malita. Con la gargante. Con fiebre. El catarrín. Y luego ya llegamos. Ya nos metimos. Y me quedé. Como teníamos comida hecha. La gargante. Y al final. Me había quedado. Un poco de tajín. Que tenía congelado. De ternera. Pero. Hace una semana o así. Y. Lo que hice fue. Lo saqué del congelador. La carne. Desmenucí. Hice unas patatinas. Que tenía ahí también. Hice una tortilla de patata. Con la salsa. Y todo. Entonces me ha quedado. Un sabor a tortillas de allí. Muy rica. Muy fina. En plan de picoteo. Para quitar cosas del congelado. Muy fina. Y. Y nada. Comimos lo que había. Y sacamos un poco de cosillas así. Y nada. Pero que comimos lo que había quedado el día anterior. Y aún así. Todavía sobró. De verdad. Esto. Hanado a calado. De verdad. Al ver aquí. Al ver aquí. Que decía. A las bendiciones de esta comida. Mira que. Que dura tanto. Es fantástico. O sea. Pues. Dios es muy generoso. Y sabe que las cosas que duran. Que no se acaban. Pues que nunca llegaba al final. Dios mío. Cuando terminó la comida. Pues no. Ahí está. Alhamdulillah. Y nada. Eso ha sido todo el día de hoy. Un poco así. De dormir. Prácticamente. Y. Bueno. Ahora ya. Ya. Espera. Ya. Entramos el 17. Y si Dios quiere. Pues. Grabaremos. Eh. Día 17. No va a ser. Tampoco. Bueno. Voy a ver la mesa. A ver. Porque vamos. Voy a una casa que no. Que no conozco. Son amigos de mi hija y de mi hija. Estamos invitados ahí también. A romper el ayuno. Entonces. Bueno. La mesa si me la dejarán grabar. Y tal. Y grabar un poco ahí. Un poco la zona. Si no. Pues bueno. O sea. Grabo la mesa. Y hablo un poco. Y ya está. Por lo menos. Para que veáis un poco. Más o menos. Como es nuestro día a día. Entre casa de otras personas. Como veáis. Como. Para que veáis. Como. Por ejemplo. Si es una familia marroquisa. Jari. Los dulces. Otro tipo de. Como se rompe el ayuno. De distinta forma. El ayuno siempre es el mismo. Pero hay gente que lo rompe. Con la haría. Con otras cosas. Si es en casa de árabes. Árabes de árabes. Por ejemplo. Como los egipcios. O siglos. Vamos a poner un ejemplo. Entonces se pone todo en la mesa. Se va a comer. Y se come todo. Ya. Prácticamente no vuelven a comer más. Si ya se apetece. Pueden picar abajo. Pero así es. Sin embargo. En el norte de África. Tienen esta cosa. Ellos. Comen. La haría. Los dulces. Huevos duros. Tal. Todo lo que hay. Tiene. Y después. Vuelven a artenar. Otra vez. A las 12 de la noche. Cuando tiene invitados. A veces. O ponen todo junto. O espera la gente. Pero claro. Es complicado. Esperar hasta las 12 de la noche. Porque está ya uno. Muy cansado. Así que nada. Mis cocinias y cocinillas. Os dejo. Espero que os haya gustado este vídeo. Aunque. Ha sido. Muy. Trabajado. Realmente. Y. Espero que. Le deis muchos likes. Como siempre. Ya sé que lo hacéis. Pero siempre lo digo. Es lo mismo de siempre. Suscribiros a mi canal. Activa la campanita. Para que Youtube. Os notifique. Los vídeos que van saliendo. Que voy sacando. Le deis muchos. Le deis muchos comentarios. Sobre que os ha parecido el vídeo. La comida. La mesa. La decoración. Todo. Todo. Me gustaría. Y yo respondo a todos. Como veis. Responde a todos. Y el corazoncito. Es lo mío. Entonces. Nada más. Siempre. Lo que siempre digo. Gracias por estar aquí. Por vuestro apoyo. Y como siempre digo. Sin vosotros. Esto no sería posible. Bueno. Cotinillas. Un abrazo. Cotinillas. Un besazo muy fuerte. Ok. Bye. Muchas gracias.